PuebloHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoHolicoH Tiene un novio y no lo respeta Ponera, 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 Pon acelera hito suavecito despacito acelera hito suavecito despacito , toquesta , toquesta , toquesta , toquesta . Ah, ah, ah. Suavezando despacito Van a el reselera Suavezando despacito Van a el reselera Gito suavezando despacito Van a el reselera Gito suavezando despacito 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 Que te den, que te den, que te den, que te den boletra Tu lo que eres una coqueta Trás, tú lo que eres una coqueta Trás, aquí les demuestro que estoy versátil Escuelita para que aprendas Ti, 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 ti el chinés Y echando un poquito pa' chila, un poquito pa' que viva